Siempre hemos hablado de que la primera instancia en el caso de una sentencia, en este caso como es del expresidente Ricardo Martinelli, es un precedente, pero hace falta también entender lo que va a fallar el segundo tribunal de justicia y posteriormente si ratifica la opinión de la juez Aloisa Marquinez llegar a casación y saber cuál va a ser el desarrollo. Aquí lo que está en juego también por parte de la defensa es obviamente tratar de defender al expresidente Ricardo Martinelli de lo que ellos llaman una persecución política para la juez. Quedó muy claro que esto fue un asunto de blanqueo de capitales y lo declara responsable de este delito a él como ser el autor intelectual de toda la trama de sociedades anónimas que consiguieron la plata para poder comprar un medio de comunicación impreso. Y en este sentido también hay otro ángulo que es el político, esperar si los tiempos electorales coinciden con los tiempos judiciales. No vamos a especular, vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar, pero definitivamente en campaña va a ser un trabajo muy ardo para las personas que tienen que levantar la imagen del expresidente con el electorado. ¡Gracias!